no 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 la mesa del comedor de tu mamá no es el lugar ideal para empezar tu carrera como músico productor y mira que te lo dice la persona que lleva varios días trabajando desde el comedor porque pues hashtag en fin la hipotenusa tu home studio es el lugar donde idealmente vas a pasar la mayor parte de tu día ya sea componiendo grabando mezclando editando vídeos yo que sé por lo que es muy importante que sea un lugar cómodo y funcional y no no te estoy diciendo que necesitas una habitación de 100 metros cuadrados específicamente para tu arte no señor pero si deberías darte a la tarea de encontrar y armar un pequeño rincón en el mundo desde el cual puedas trabajar ya sea un pedacín de tu recámara o alguna habitación no del todo aprovechada en tu casa si justamente esa que tus papás tienen llena de cajas con el burro de planchar permanentemente instalado puede funcionar negociarlo con ellos hace algunas semanas hicimos un vídeo parodiando a aquellos youtubers pretenciosos que presumen todas las cosas caras que tienen en su estudio y muchos de ustedes pidieron un vídeo real al respecto así es que me propuse explicar por qué tengo lo que tengo y por qué uso lo que uso en un escenario de trabajo real y diario y si todo sale bien compartirte algunas alternativas más baratas a todas aquellas cosas fresas que dicen esos youtubers pretenciosos que tienen así es que vamos a sumergirnos amiguitos en el pequeño universo que es mi estudio en primer lugar vamos a hablar de la disposición geográfica del asunto a lo largo de los años he cambiado el escritorio del lugar sin cesar ya lo tuve en la ventana arrinconado de frente a la puerta como abogado adinerado hasta que dejé de hacerme la interesante y lo puse en el lugar más lógico en términos de acústica sobre una de las paredes cortas de la habitación esto es lo más recomendado por ingenieros acústicos para controlar las reflexiones sonoras de manera eficiente con modificadores dicho esto vamos a hablar sólo un poquito porque ya hablamos mucho del escritorio en sí como ya se dijo en varios vídeos este era el escritorio de mi abuelo aunque no se veía así hasta hace como ocho o diez meses era muy eficiente en términos de tamaño pero bastante anticuado y francamente medio feo así es que aferrándome al valor sentimental y a la ergonomía mis amigos los restauradores lo remodelaron y quedó esta cosa hermosa que tengo enfrente hicieron un segundo piso que cuadra a la perfección con la forma irregular del escritorio original y agregaron un espacio para la interfaz y el controlador midi y un par de cajones en los que hay cables cargadores y un montón de cosas que quizás debería escombrar pero antes de seguir déjame que te cuente rapidísimo un poquitín de nuestro patrocinador de hoy skillshare skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para gente como tú amada y sensual criatura y como yo que buscamos encontrar inspiración y dar el siguiente paso a nuestro camino creativo ahora puedes aprender en nuestro idioma ya que la plataforma está disponible en español así como muchas nuevas clases de creadores latinos y si la que te interesa no lo está no te preocupes ya que cuentan con subtítulos para que no tengas que limitarte en tu elección esta clase por ejemplo está brutal producción musical con logic pro a cargo de solo rey en ella explica todos los fundamentos de logic pro para que puedas empezar a producir en muy poco tiempo desde plantillas hasta cómo funcionan las capas automatizaciones e incluso los parámetros óptimos de exportación lindo lindo las primeras mil personas que hagan clic en el enlace en la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de skillshare corre ve sobre este segundo piso está claramente el cerebro de la operación mi computadora y monitor secundario uso desde hace un par de meses una macbook pro de 14 pulgadas que descansa sobre un soporte que la eleva para que quede al nivel de mis ojos y además tengo pegados con velcro dos dongles abajo para conectar todo lo que necesito tener conectado ya que las entradas aunque más que en modelos anteriores definitivamente no son suficientes pero bueno esta solución me ha funcionado muy bien sin necesidad de gastar 500 dólares en un hub anchor anchor eso que no me malentiendas amado y sensual suscriptor son una maravilla es sólo que no lo he necesitado y si no lo he necesitado como para qué gasto en eso como monitor secundario tengo un hp cuchiflis cuchiflis no recuerdo el modelo no es relevante porque no es 4k que bueno realmente si tienes una macbook vas a tener que pensarlo dos veces antes de comprar un monitor 4k investiga un poquito porque en ocasiones se consumen un chorro de recursos a la hora del rescaling para llegar a 4k este no lo uso para editar color ni realmente nada muy gráfico para eso uso la pantalla de la laptop que me da colores un poco más fieles pero la verdad es que si es muy cómodo tener un pantallón junto para todas aquellas tareas que no requieren esa claridad y nitidez en el color ya dijimos también en infinidad de vídeos que la interfaz que utilizo es la focus right scarlett 4 y 4 hay quien dice que las hay mejores por precios similares y la verdad es que no voy a discutir solo diré que llevo ya varios años trabajando con la gente de focus right y las especificaciones técnicas de sus productos a mi parecer son muy superiores a las de la competencia yo nunca he tenido un problema con sus productos y bueno para lo que se graba en este estudio realmente no se necesita más las salidas de la interfaz están conectadas a the big knob que es esta perillota de la que me burlé en la parodia pero que en realidad es un producto que amo en este momento no tengo dos pares de monitores conectados pero cuando los he tenido cambiar entre unos y otros es mantequilla en pan así como controlar el volumen mutear o bajar un poco el volumen sin tener que manipular la perilla bueno ya deberían de patrocinar me estos monos del big knob porque todo el tiempo hablo de su producto cámaras a pesar de que la webcam de la laptop tiene una calidad muy muy aceptable no termina de gustarme más que la de esta baratija maravillosa es una marca que ni siquiera tiene página de internet pero no he encontrado una webcam que me guste más que esta al menos sin pagar 500 dólares por ella además mi toc me impide ser feliz con las tomas en el ángulo en el que está puesta la laptop mi cerebro necesita tomas centradas es por eso que esta webcam me hace muy feliz en ese bracito hermoso en el que está colocada a cada lado de todo este set up tenemos un monitor adam t5b a veces uso estos a veces uso los krk dependiendo de las necesidades de lo que esté haciendo en el momento estos adam son muy claros en los medios y en los agudos aunque les falta un poquito de graves y los krk tienen mucho grave y suenan muy lindo pero bueno son un poco menos planos entonces pues 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 a veces unos y a veces otros y aquí abajo tengo un tapetito con varias cosas encima sí sí creo que los desk mats son una belleza impiden que se raye tu escritorio y te dan más tracción orden y además se ven lindos así es que sobre el tapetín tengo un pequeño combo logitech el mx master 3 y el master keys creo que así se llama el teclado y el trackpad de la macbook son una experiencia casi religiosa es lo más cómodo que usado en mi vida así es que si no los voy a tener disponibles porque pues ahorita está allá arriba montadita en su lugar si necesito un teclado y un mouse que sean muy cómodos y no hay como estas cositas de logitech para acercarse un poco a la experiencia que te da la macbook si es cierto que de vez en cuando hay como de liche citos o pequeñas fallas sobre todo en el mouse en la macbook nunca jamás me pasó en la pc pero bueno también entiendo que mac no puede ser perfecto y bueno algo pasa yo creo que falta alguna actualización de software pero ni es frecuente ni es tan molesto también tengo una base silla magnética para el teléfono no costó más de 25 dólares en amazon y es mucho mucho más práctico tener el teléfono puesto ahí que tenerlo aquí abajo estorbando y siendo una tentación para mis manos procrastinadoras y bueno ya se habló sin fin de mi controlador midi arturia minilab mk2 no vamos a seguir echándole flores a este productazo puedes checar cualquiera de los otros vídeos que hay en el canal hablando de él si quieres conocer más pero bueno es mi controlador midi primario el piano casio que está aquí atrás es lo que uso cuando necesito más extensión más octavas más tamaño pero rara vez sucede honestamente se lo uso más para practicar para tocar para juguetear y este lo uso más para trabajar micrófonos tengo conectado mi micrófono primario que es un lazarus lz 22m a la interfaz ahí está conectadito todo todo el tiempo lo uso para todos ya sean llamadas por zoom videoconferencias grabación de voces en off podcasts todo lo tengo montado en un brazo articulado de este tipo que funciona mediante resortes pesas o magia negra no lo sé muchos años usé este otro tipo de brazos que tienen perillitas y resortes y funcionan bien pero la verdad es que este funciona mejor es mucho más cómodo es mucho más estético y pues si es un poco más caro o mucho más caro sin embargo no es que los otros sean malos es más del otro lado tengo uno de los resortitos montados con un micrófono exactamente igual que el mío para cuando viene rude a grabar procafeinando si no sabes que es procafeinando ve al enlace que también está en la descripción para que vayas y nos veas todos los jueves y funciona perfectamente bien solamente es que pues me gusta más el otro también por ahí guardado en algún cajón hay un audio técnica t 2020 que uso frecuentemente y en un cofrecito mágico hermoso que está aquí arriba tengo un lazarus lz 87 que solamente utilizo cuando tengo que grabar voces con una calidad muy superior audífonos uso principalmente los sony mdr 7506 me parecen muy cómodos a pesar de no ser open back pero la verdad es que tampoco es que los use para mezclar generalmente sólo los uso para grabar porque para mezclar uso pues los monitores finalmente en cuanto al aspecto técnico porque todavía falta una cosa bastante interesante pero finalmente en cuanto al aspecto técnico del estudio los paneles acústicos así como algunos de ustedes habrán visto mi frustración en el vídeo de los paneles acústicos son de una marca americana que se llama cyacoustics y la tela es impresa y personalizada yo hice los diseños o se los envié y luego me los enviaron y tuve que pagar un dineral de impuestos pero bueno eso fue lo que pasó para controlar la acústica del lugar tenemos paneles cyacoustics y tengo otro par de paneles aquí que me hicieron los restauradores cuando hicimos la remodelación del estudio entonces no hay eco no hay paper bin necesaria paneles cyacoustics y voy a mencionar un par de cosas sólo un par de cosas en términos de decoración considerando que además de ser funcional me gusta que sea un lugar en el que disfruto estar pues porque se ve bonito y sólo un par de cosas porque son las que tienen algún valor sentimental para mí el primero es el mandala que está al centro de la pared frontal fue hecho por rud mi prima quien vea procafeinando los jueves en la noche sabrá de quién hablo lleva años haciendo este tipo de arte y hace cosas impresionantes te dejo sus redes sociales aquí abajo por si quieres ir a darte una vuelta a las redes de aribo el segundo es un cuadro el mismísimo blasifer el vocal de beta y yo un muy buen amigo que hace unas ilustraciones muy muy divertidas y pues está colgadito ahí arriba de la banana fosforescente el tercero es este cráneo dorado que me regaló uno de mis mejores amigos desde secundaria sabe que amo los cráneos y pues mis gatos han roto el 80 por ciento de los cráneos que yo tenía por aquí este sigue vivo y seguirá vivo porque mis gatos ya no entran al estudio y el cuarto es esta escultura es la juguete de el diseñador plástico jason freeney que me regalaron en navidad amo estas cosas raras y amo todo lo que hace jason freeney si en algún momento amada y sensual criatura me quieres regalar algo cualquier cosa que haga jason freeney me va a ser feliz y si eres ávido consumidor de mi canal te preguntarás qué pasó con el setup secundario fresa que usábamos sólo para el podcast y todas esas cosas y pues tuvo que morir hace un par de semanas cuando montamos los paneles acústicos pues descubrí que se veía más bonito tener nada más el piano abajo de los paneles y entonces el setup secundario se murió se fue desapareció ahora sólo tenemos este setup principal pero bueno ya te hablé muchísimo de los paneles y qué tal que tú no has visto el vídeo de los paneles así es que te invito a ver cómo me meto la enchilada de mi vida y la enojada de mi vida y no no son la misma cosa y anda a ver este vídeo de aquí y eso es todo por hoy nos vemos adiós te amo bye